El gastón El gastón El gastón Mamacita Que linda la vecina Mi amor Ay, guauitay ¿Guauitay? ¿A quién has dicho guauitay? No, pero mira el gastón está mirando Y yo como solo está cocinando Te voy a la casa y te voy a tu almuerzo No, yo no estoy haciendo nada Te he escuchado en la Bolivia Vuelve Castor Zambrana Y Cristian Vidal Con este ritmo Inconfundible Salah Y rectito a tu corazón Mi amor Contigo siempre peleamos por mentiras, Carmen Rosa Porque la vecina te dijo que me ha visto con otra Esa vecina venenosa, chismosa y mentirosa Esa vecina lengua suelta que te cuenta cualquier cosa Y sap, 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 Parece que yo le gusto a la vecina Carmen Rosa Por eso es que anda jodiendo todo el tiempo Carmen Rosa Qué vecina resbalosa, qué vecina más golosa Todo el tiempo me provoca, moviendo su linda cola Qué vecina resbalosa, qué vecina más golosa Todo el tiempo me provoca, moviendo su linda cola Vamos Cholita, taquito, taquito Y esa mollerita, esa sí bonita Con sus sombreritos al aire, al aire, al aire Celosa, caprichosa, pero hermosa Carmen Rosa Así yo te amo tanto y te aguanto Carmen Rosa Celosa, caprichosa, pero hermosa Carmen Rosa Así yo te amo tanto y te aguanto Carmen Rosa Porque te amo Carmen Rosa Y para todas las fraternidades de Salay En el mundo Les canta El vínculo boliviano Gastón Zambrana Una inspiración Para que lo bailes Cholita Contigo siempre peleamos por mentiras Carmen Rosa Porque la vecina te dijo que me ha visto con otra Esa vecina venenosa, chismosa y mentirosa Esa vecina lengua tuelta que te cuenta cualquier cosa Parece que yo le gusto a la vecina Carmen Rosa Por eso es que anda jodiendo todo el tiempo Carmen Rosa Que vecina resbalosa, que vecina más golosa Todo el tiempo me provoca, moviendo su linda cola Que vecina resbalosa, que vecina más golosa Todo el tiempo me provoca, moviendo su linda cola Baila, goza mi flor hermosa, mi carne rosa Goza, goza, goza Celosa, caprichosa, pero hermosa Carmen Rosa Así yo te amo tanto y te aguanto Carmen Rosa Celosa, caprichosa, pero hermosa Carmen Rosa Así yo te amo Carmen Rosa Porque te amo Carmen Rosa Y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima Así, así, así Creo que tú en la próxima Sí, así, así, así pied Trade ¡Gracias!